Muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente un gusto saludarles. Quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Paula Brenes. Paula es ingeniera en informática. Ella tiene una licenciatura en ingeniería informática con énfasis en desarrollo de software. Tiene una maestría en ingeniería de tecnologías de información, convención y administración de proyectos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACID. Además, un posgrado de transformación digital del MIT y actualmente cursa un posgrado en Digital Marketing Management en el Instituto Internacional de Marketing. Ella es actualmente miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Informática y Computación, CEPIC. Ahí después me corrige. También es miembro de la Junta Directiva del Comité Euroamericano de Derecho Digital, SEA Digital Law. Y miembro de la Junta Directiva de Bracoli User Group, COSA. y directora en Organizaciones del Gobierno en el sector privado y la academia. Y además apoya iniciativas de reducción de la brecha digital de género en diversos espacios. Nosotros desde el equipo coordinador del IICA queremos darle un agradecimiento muy especial a Paula porque ella de manera con gran compromiso y responsabilidad al día de hoy muy anuente a escucharles y a proponerles y compartir con ustedes nos va a acompañar y nos va a compartir de todo ese conocimiento y experiencia que ella tiene en la materia. Con esa estaríamos ya cerrando nuestras charlas de mentoría y es una de las charlas más importantes para que ustedes puedan construir su propuesta. Muchas gracias Paula por acompañarnos y el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Realmente para mí es un gusto acompañarles hoy. Vamos a ver cómo me va con la voz y con el audio. ¿Por qué hablamos de propuesta de valor en proyectos de este tipo? Es que así deberían hacer todos los proyectos que vayamos a desarrollar. La propuesta de valor va a tener algunos conceptos que pueden sonar como a negocio. La realidad es que lo deberíamos hacer para cada proyecto que vayamos a emprender. Voy a ir compartiendo la presentación que después se las harán llegar y podemos ir abordando las dudas. Mejor las hacemos de la otra forma. Y podemos ir abordando las dudas si las quieren colocar en el chat o para que no tengan que esperar hasta el final. Igual vamos a dejar unos minutos al final. Espero que ahí estén viendo. Cualquier cosa Priscila, si no, me confirman. Se ve muy bien. Elfina, gracias. Ustedes tuvieron una oportunidad de participar en una presentación que hablaba de Design Thinking. Bueno, quisiera apoyarme de ese punto de partida para esto que vamos a realizar a continuación. Hablamos de cinco grandes etapas. Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Para ustedes va a ser muy fácil empatizar con lo que están desarrollando y nos corresponde en esta sesión empezar a definir. Esto se hace antes de idear e incluso muchísimo antes de prototipar. Entonces, quisiera que nos ubiquemos en esta etapa del proceso. Este es un término que se utiliza mucho en marketing. Es el buyer persona, pero van a ver que se aplica a muchísimas cosas, a muchísimas cosas de la vida. Me gustaría preguntarle si alguien lo ha escuchado antes y tal vez dirían, bueno, no. Al terminar esta sesión dirán, ah, era eso. Sí lo he visto muchas veces, pero no sabía que se llamaba. Entonces, hablemos un poquito del buyer persona. Dicen que hay una forma de aprender y es sentarme en el vehículo y empezar a manejar. Yo no me siento y le digo, bueno, Priscila, te voy a enseñar a manejar. Tienes que leerte todo este documento, cómo funciona el carro, cómo funciona el motor, cómo funciona el acelerador. No, yo siento a Priscila y le digo, encienda el carro. Ay, el carro se me apagó. Vuelva a encender. Ay, no salió bien el automóvil. Vuelva a encender. Así se ve el buyer persona. El buyer persona nos dice cuáles son los perfiles a los que nos queremos dedicar o a los que les vamos a ofrecer algo. Ese algo puede ser un producto, puede ser un servicio. Los nombres son ficticios. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, voy a usar una combinación, Manuel, Zúñi y Gabriela. Es una persona que no existe, que tomamos de los nombres de todos nosotros. Otra forma de identificar el buyer persona, por ejemplo, donde yo trabajo, usamos nombres de superhéroes. Lo que pasa es que son nombres que todos conocemos. Entonces, cuando vemos un perfil, decimos, uy, ahí viene Ironman. Y sabemos qué características tiene Ironman. Y sabemos qué servicio y qué producto le vamos a ofrecer. Estas son plantillas. Ahí les dejo después los links. Pero lo más importante es qué contiene esta plantilla. Vamos a entrar un poquito a conocer el buyer persona. No es una representación de nuestro cliente ideal. Lo que queremos es conocerlo, ¿verdad? Queremos que realice acciones de compra, que pueda conocer lo que ustedes van a presentar. Una plataforma, un servicio, un software, una aplicación. Bueno, ¿para quién estamos haciendo esto? Bueno, puede ser que yo esté haciendo en este momento una idea de una plataforma, o que esté haciendo una idea de un app, o que esté haciendo la idea de un sitio web. En fin. Y se le llama cliente por usar un término, ¿verdad? La realidad es que ustedes han escuchado que se le llama también usuario, se le llama comprador. En fin, el concepto es indiferente. Lo que es importante es tenerlo muy bien definido, porque a partir de ahí entonces vamos a establecer estrategias enfocadas en lograr la satisfacción de esa persona. Esto es para conocerla mejor, porque si le voy a llegar a 10,000 personas, a 1,000 personas, no las voy a poder conocer a todas, una por una. Entonces, lo que hago es crear como segmentos de roles, de personas, que se llaman así, buyer persona, ¿verdad? Para irla conociendo, para después poderme comunicar con él de forma correcta. Y ofrecerle exclusivamente lo que ese grupo de usuarios, o ese usuario, o ese cliente necesita. ¿Por qué lo hago? Porque nosotros no nos centramos en el producto. El primer error, y a partir de ahora ustedes van a usar esta palabra, somos clientes céntricos. En el centro de todo, siempre está el usuario, siempre está el cliente. Antes, en otras épocas, todo era el producto, y giraba en torno al producto. Eso ya pasó de moda. Ahora hablamos de cliente céntrico. Es lo más importante. ¿Se acuerdan cuando dicen, el cliente siempre tiene la razón? Bueno, el cliente, el usuario es lo más importante. Y a partir de ahí, es que yo hago la creación. Yo no hago un producto y digo, me voy a inventar esto, a ver quién lo usa. No, no. Yo pienso, ¿qué problemas va a tener mi usuario? ¿Qué problemas va a tener un cliente? Para después ofrecerle una solución. Ahora, si yo conozco lo que necesita, qué deseos tiene, qué temores tiene, qué lo motiva, adivinen. Pues muy bien, yo le voy a dar lo que él necesita, porque lo conozco. Si yo lo conociera a la perfección, entonces aprovecharía toda esa información para darle lo que necesita. Ustedes pueden ser que estén trabajando en equipos, entonces podrían tener incluso una representación de todos esos perfiles. Bueno, yo siempre he necesitado un servicio de taxi que me recoja en la puerta de la casa. ¿Y vos? No, yo siempre he necesitado saber cuánto me va a cobrar. ¿Y vos? Yo siempre he necesitado conocer la ruta que va a tomar. En función de todas esas necesidades, es que yo creo una propuesta. No al revés. No me invento un producto para ver quién lo puede usar. ¿Ok? Para eso hacemos nosotros el Valle Persona, para conocerlo. Y le pregunto, Priscila, ¿qué necesidades tienes para transportarte? Priscila, ¿qué temores tienes? No, a mí me da temor porque yo usualmente a un taxista no lo conozco, no sé de dónde es. Ok, ¿te gustaría conocerlo? Sí, la fotografía. Ok, haciendo sus temores con una propuesta, con una solución. ¿Qué te motivaría? Al precio. Ah, no, un buen auto. Ah, me motivaría estar tranquila porque puedo compartir la ruta. Si escuchan estas problemáticas, estas ideas que podría tener Priscila en su necesidad, pues ustedes ya conocen las plataformas de transporte, ahora como Uber, y dirían, ¡tarán! Tengo la solución. Bueno, para eso necesito conocer a las personas. No podemos hacerlo a ciegas. Ok, no vamos a tener la certeza de que estamos haciendo bien las cosas si no conocemos a esa persona. Si yo no le voy a dar un beneficio, alto. Hay algo malo en lo que yo estoy haciendo. Porque el producto no es lo más importante. Lo más importante son las personas. Y la tecnología es para el beneficio de las personas. Es muy probable que nuestro producto, nuestro servicio, nuestra aplicación no les sirva a todos. Claro que no, no lo hacemos para eso. Lo hacemos para atender una problemática muy específica, la de los jóvenes rurales. ¿Ok? Y puede ser que esto a cierta población no le impacte, no le beneficie, pero a otras sí. Y a la que sí le beneficia, ¿cómo le beneficia? Entonces, es clave definir muy bien quién lo va a usar y qué necesita y cómo dirijo este servicio. Ojo, tiene todo el sentido del mundo que yo tenga diferentes vayas personas y que ese vayas persona responda a diferentes necesidades. Por ejemplo, les voy a contar. Podríamos pensar en una serie, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a usar para clave porque podemos hablar en claves con respecto al baño en persona, los personajes de Bob Esponja. Y yo podría decir, bueno, ¿quién va a ser Patricio? Ah, Patricio es aquel señor que a veces anda medio amargado. Ok. ¿Cuál es nuestro cliente tipo Bob Esponja? Es el que siempre es amable, el que no le preocupa que las cosas fallen. dicen, ¿quién es Patricio? ¿O quién es Arenita, la ardilla? Esa se encarga de encontrar todos los errores en la aplicación. Se queja, pero se queja proactivamente. Está buscando que alguien la ayude. Ok. Y empiezo a definir las características de nuestro usuario en función de un personaje que todos conocemos. Entonces, yo le digo, Priscila, ¿sabes que estamos teniendo problemas con los perfiles Arenita? Entonces, Priscila de una vez capta porque recuerda, conoce la serie y sabe cómo definimos ese perfil. Podemos tener varios usuarios, varias personas, pero lo importante es definir qué quiere cada uno, qué necesita, qué lo estimula a usar la plataforma. Como les dije al inicio, aquí hay varias palabras de business, de negocios, que no necesariamente tiene que ser de compra, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos es quién la va a usar. ¿Estás satisfecho por usarla? Claro que sí. Ok, si ya logré que la use, ya hice esta acción, que el negocio sería una acción de compra, para nosotros sería una acción de uso. Me encanta esto, esto, porque la realidad es que nosotros, aunque quisiéramos esta imagen, no podemos verle la cara a todos los usuarios de nuestra plataforma. aunque pusieran su perfil, ustedes conocen los memes del perfil no se parece al que es en la vida real. Bueno, ustedes imaginen que no conocen las fotografías de esos usuarios, pero que necesitan conocer cómo es él, cómo es ella, qué necesita. y lo más importante entonces es aquí la empatía. Puede ser que yo viva en Panamá, pero quiero ponerme en los zapatos de alguien que está en Ecuador. El clima, la altura, su contexto, si le está afectando la pandemia, cómo le está afectando, ¿verdad? Me pongo en los zapatos de un amigo que no conozco, que está en Ecuador, para poderle ofrecer una necesidad y tal vez me doy cuenta que lo mismo que está necesitando mi amigo en Ecuador es lo que necesita mi amiga en Colombia, pero yo estoy en Panamá y resulta que los tres estamos como en el mismo buyer persona, en el mismo perfil. Cuando sacamos un tiempo antes de sentarnos a desarrollar una solución y a prototipar, Einstein decía que si tuviera una hora para resolver un problema, duraría 50 minutos investigando muy bien el problema y 10 minutos para la solución. Yo los motivo a que ustedes antes de desarrollar hagan el buyer persona y digan ¿qué necesita? ¿qué deseos tiene? ¿cómo estarías contento? ¿cómo te sentirías satisfecho? ¿cómo haría que incluso recomienden mi aplicación a otros que no la conocen? Yo, por ejemplo, utilizo varias aplicaciones, es como un hobby y si hay alguna que me enamora después la recomiendo para todos y busco ¿por qué esta es mejor que aquella? Si somos tan críticos con nuestras aplicaciones ¿cuánto más con una plataforma que nos podría ayudar? Y lo que buscamos es pues que nos recomienden. Ahora sí, manos a la obra. Aquí les van a quedar varios ejemplos, varios links de plantillas pero es importante iniciar con datos demográficos. ¿Qué edades tienen? Bueno, voy a empezar con un perfil. Ok, son muchachos, no voy a analizar a las muchachas todavía, son muchachos de 16 a 20 años, ese va a ser mi primer buyer persona y ese va a ser el perfil Bob Esponja. Ok, el sexo masculino vive en, vamos a pensar que vive en Centroamérica, no sabemos exactamente en qué zona, qué clase social, ¿por qué es importante la clase social? Porque yo tengo que darle lo que necesita, ¿verdad? Y tengo que analizar su entorno, y tengo que analizar qué le duele, qué le preocupa. Podría analizar incluso una situación por ejemplo de ingresos, si tendrá acceso a internet o tiene que estar haciendo un prepago y qué pasa cuando se le acaba el prepago. ¿Qué nivel de educación tiene? ¿Por qué? Puede ser que él necesite que los botones de la plataforma o de mi aplicación sean botones grandes con íconos, porque tal vez se puede confundir al escribir. Y podríamos analizar la situación profesional. ¿Cuáles otros factores personales puedo averiguar? ¿Y qué hace en su tiempo libre? De ahora nada, porque está cerrado por la pandemia. Bueno, si no hubiera pandemia, ¿qué haría? Iría al cine, le encanta el cine. Ok. ¿Y si no puede ir al cine? ¿Qué necesidades no tiene? Satisfecha. ¿Cuáles son sus principales necesidades? ¿Qué es lo que más desea en este momento? Trabajar. Ok. Esa es su principal necesidad. ¿Y cuáles son sus mayores retos? Seguir estudiando y trabajando. Estoy un poco como inventando, pensando en Bob Esponja, ¿verdad? Si ustedes recuerdan que trabaja en un puesto de hamburguesas y bueno, ¿cómo se asocia eso a un usuario de nuestro app o de nuestra plataforma que vayamos a hacer? ¿Cómo es un día típico en su vida? ¿Qué motivaciones tiene? ¿Qué espera después de esto? ¿Y qué le impide lograr su objetivo? Porque tal vez la solución que yo le vaya a dar responda a esta necesidad que él tiene y diga lo que siempre he estado esperando. ¿Y qué comportamientos de compra? Ahora, el vayopersona como les contaba no es solamente para aplicaciones sociales sino que se aplica en los negocios principalmente. Así que ojalá estos tips y esta presentación les sirva incluso el día de mañana que ustedes quieran hacer su propio emprendimiento y necesitan monetizar su aplicación monetizar el desarrollo que vayan a hacer. ¿Qué consume con frecuencia hamburguesas? ¿Y dónde las consume? ¿Y en qué horario? ¿Y por qué va ahí? No importa lo que él tenga que trasladarse él solo come ahí o come ahí porque es lo que le queda más cerca o come ahí porque es lo más económico. ¿Qué dudas se plantea antes de comprar? Ah, esta hamburguesa o mejor hamburguesa con papas o hamburguesa con papas y coca que mal como. No voy a cambiarlo por una ensaladita porque últimamente estaba pasadito de peso entonces oh mira le preocupa el peso o le preocupa la salud no le preocupa solo el peso ok es algo más social. vean que es es un interés genuino por la persona que va a estar usando lo que vamos a desarrollar después ¿cómo se comporta en línea? ¿por qué? ¿por qué quiero saber esto? porque lo que ustedes van a desarrollar lo están desarrollando en un mundo digital ya tenemos que olvidarnos del periódico tenemos que olvidarnos de por ejemplo ahora podemos hablar del caso de las enciclopedias ¿verdad? existía antes seguro ustedes ni se acuerdan unos libros gigantes que elaboraba la enciclopedia británica y que se vendían y que tenían un costo alto y que después de dos años estaba obsoleta porque ya los cambios se habían dado bueno imagínense en un mundo sin Wikipedia hoy en un mundo digital nos tenemos que preguntar ¿qué comportamientos en línea tiene? ¿qué redes sociales usa Bob Esponja? Priscila usa más Instagram en Panamá que Paula que está en Nicaragua y utiliza mucho Facebook ah podría averiguar si se está en estudio por país de las redes sociales para saber ¿qué? pues en qué red social puedo invitar a Priscila puedo invitar a Paula puedo invitar a Manuel a que usen la aplicación que yo hice si Priscila no usa Facebook porque siente que eso es obsoleto de viejitos pero ella vive en TikTok en Instagram ahí es donde tengo que después recordarle que tengo una aplicación buenísima que puede ayudar a los jóvenes rurales como vos Priscila a que la utilice mira el anuncio en Instagram qué le gusta más el texto las imágenes será que usa podcast o vive de los videos no vive sueña con videos lo hace todo por celular o también lo usa en el ordenador es que los datos móviles me gastan mucho o no yo ni siquiera enciendo la computadora en todo el día ¿cuándo la usa más? no definitivamente en la noche porque de día con el estudio y como trabajo en la venta de hamburguesas pues no tengo casi ni tiempo de ver de ver las redes sociales ustedes se preguntan wow y de dónde voy a sacar toda esa información si tuviéramos el tiempo para hacer un estudio ¿verdad? podríamos usar focus group para reunirnos y hablar y preguntar podríamos hacer encuestas podríamos usar herramientas en línea como los formularios de Google para preguntar en redes sociales a todos mis amigos en Facebook por favor contéstenme en esta encuesta me urge podría mandar un whatsapp una cadena y ustedes usan tiktok y que empiecen a contestarme si ustedes son un equipo de trabajo podrían dividirse y decir bueno cada uno traiga unos 20 encuestas para ver si podemos elaborar nuestro buyer persona ahora si ustedes tienen un proyecto que ya existe a futuro y quieren hacer esto para ver qué tipo de usuarios es al que están llegando entonces podemos usar estadísticas de Facebook analítica de las redes sociales todos los datos que están en Google Analytics por internet para preguntarle a la gente que ya me compra o que ya usa mi servicio para ustedes no es el caso pero les dejo el tip para para futuros proyectos así se hace una vez que tienen esa información en encuestas que la preguntaron entonces hacemos algo que se llama un mapa de empatía ¿qué siente Bobo Esponja? ¿qué piensa? ¿qué es lo que realmente le importa? vean que son las mismas preguntas que abordamos antes en un lienzo una gráfica que nos permite agruparlo en uno solo tendríamos que hacer un mapa de empatía para Bobo Esponja un mapa de empatía para Renita un mapa de empatía para Patricio y para cada uno de los perfiles que ustedes identifiquen no olviden a las chicas por ejemplo en el lugar donde yo trabajo como comentaba Priscila estamos trabajando mucho por incorporar las mujeres en el sector de la tecnología en promedio de cada 100 estudiantes 28 son chicas entonces en nuestro Bayer Personas tenemos cuatro Bayer Personas una mujer tres chicos para tener una representación proporcional de lo que representa esa chica ¿qué le preocupa? porque le preocupan cosas muy diferentes de las que le preocupan a los chicos y le preocupa mucho es diferente un estudiante que trabaja de un estudiante que solo estudia ¿verdad? igual sería por ejemplo para ustedes las preocupaciones de un amigo de Ecuador puede que sean las mismas de Panamá pero no las mismas de Colombia entonces este mapa de empatía nos ayuda a agarrar toda esa información agruparla en cajas cuidado antes de seguir al punto crítico no se centren en el producto yo sé que ustedes ya tienen en su cabeza hasta los colores pero por favor sáquense de su corazón olvídense de la aplicación de la plataforma de lo que vayan a desarrollar hagan un alto y pensemos en las personas lo que yo estoy haciendo satisface a mi usuario ¿cómo lo hará sentir? ¿cuáles son las percepciones que él puede tener? que es medio aburrido que para qué lo voy a instalar ¿qué? ¿quieren que instale una aplicación con el poco memoria que tiene mi celular? no, olvídese me voy a instalarla ¿por qué? porque le preocupa el espacio y va a querer tener fotos en lugar de tener aplicaciones porque es más importante para él ser abiertos a la crítica compartirlo con los demás ¿ok? si ustedes tuvieron toda esa información se imaginan todo lo que harían entonces antes de hacer tomen unos minutos para imaginar para pensar incluso en cosas locas y sentarnos a desarrollar este es un ejemplo de una plantilla de BayerPersona se pone el nombre la edad la localidad el nivel de estudios todo lo mismo ¿verdad? solamente que en un mapa diferente ay quedó por detrás pero ahorita se los comparto correctamente aquí detrás están los links de todas las opciones de plantilla para BayerPersona una vez que tengo eso corresponde ahora sí lo que yo voy a desarrollar como uno las necesidades las preocupaciones los temores de mi usuario con lo que yo hago ¿qué es una propuesta de valor? menos es más vamos a vamos a hacer lo más resumidos posibles lo más pragmáticos posibles ¿ok? de manera resumida la definición primero se puede decir que una propuesta de valor es aquella que consigue mostrar al potencial cliente o al potencial usuario aquello que tú podrás hacer por él es el valor que aportas a los demás resolviendo una necesidad vean que para resolver una necesidad yo primero necesito saber qué necesidad tiene que ocupa resolver vamos a poner un caso pensemos en un periódico impreso pensemos en el periódico más grande de New York Times ya la gente no compra periódicos hay un movimiento el consumo de papel además imprimos la noticia en la mañana ya al mediodía está obsoleta empezaron a perder una cantidad de nombres de suscriptores voy a dejárselos ahí para que vayan pensando cómo un periódico se reinventa y aumenta sus ventas en nuestro mundo de hoy porque yo ni siquiera me acuerdo cuando habló el tema de escritura en un periódico en la mano pero sigue existiendo el problema de nosotros como usuarios ¿cuál es? ¿qué quiero? ¿qué necesito? informarme saber qué está pasando qué está pasando en mi país qué está pasando en mi región qué está pasando en mi sector ¿qué no es? es importante que tengamos claro qué no es una propuesta propuesta de valor algunos errores que se ven muy comunes ah es una consignia es un eslogan no, 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 no eso no es una propuesta de valor o sea hay que ser cortitos pero pero es ¿qué le da valor? no es una propuesta diferencia es algo que muchas veces queremos decir yo soy diferente por esto eso no es una propuesta de valor no es mi actividad profesional no es mi título no es mi currículum soy publicista soy experto en mercado digital ¿cuál sería una propuesta de valor en el caso de un mercado mercadólogo digital? te ayuda a vender te ayuda a llegar a más clientes te ayuda a mejorar tus márgenes de venta tu posicionamiento esa es una propuesta de valor no es mi título no es mi currículum ¿ok? ¿qué buscamos? unir una propuesta de algo que yo hice con un segmento de clientes imagínense que llegamos a un lugar donde venta en auto y llega Priscila y le dice vine por un carro un automóvil yo saco ese carrito y le digo Priscila tengo lo que usted está buscando cuatro llantas cuatro neumáticos dos puertas seis ventanas y una en el techo que se abre y se cierra Priscila me dirá ¿qué? pero eso es lo que hacen todos los carros no es lo que yo necesito yo le puedo preguntar antes de ofrecerle ¿qué necesita? vea yo paso en reuniones me muevo manejar en nuestros países platinos es un desastre parquear es un horror quiero un auto compacto pequeño usualmente ando sola Emanuel podría decir no yo necesito un auto familiar siempre ando con los chicos y con las chicas y bueno tenemos que trasladarnos en familia las compras las cosas un auto más grande alguien podría decir no yo ando de Casanova necesito un descapotable rojo para llamar la atención esa es la propuesta de valor no es el carro no son las cuatro llantas la estructura el motor lo que me hace trasladarme es ¿cómo satisface lo que yo necesito? y les cuento ya la gente no compra vehículos ¿verdad? ahora están haciendo otras estrategias ¿por qué necesitamos una propuesta de valor? imagínense que ustedes trabajen en este proyecto tres cuatro meses para sacarlo al mercado y al final sale y no es lo que la gente espera y no es lo que la gente necesita ¿cómo hago entonces? bueno para eso hago una propuesta de valor para estar seguro a qué segmento va dirigido qué es lo que la persona necesita ¿cómo es una propuesta única? ¿por qué es única? eso lo vamos a ver en el momento de llenar la tabla ¿nos ayudan en algo concreto? o ando ahí divagando entre todas las opciones este slide aquí está la fuente me encanta es una infografía de cosas que pueden suceder si haces un modelo si no haces un modelo para tu negocio vas a improvisar vas a tardar más tiempo vas a gastar dinero vas a gastar oportunidades va a ser un caos resumen y nosotros no nos vamos a dar de lujo cada vez que vayamos a tener una idea cada vez que vayamos a tener un proyecto vamos a sacar un ratito importante y vamos a hacer un lienzo un lienzo es como una no es el término correcto pero como una plantilla un póster donde yo podría poner llenar esto ahí les traigo varios ejemplos con post-its lo puedo rayar lo puedo dibujar y vean que está dividido en dos grandes áreas a la derecha el segmento de clientes ¿con qué lo vamos a llenar? con lo que estuvimos analizando del barrio personal y al lado izquierdo por lo menos mi lado izquierdo la propuesta de valor que es lo que yo estoy ofreciéndole a ese cliente vean que tiene un icono de un regalito es lo que yo le estoy ofreciendo y en el cliente pues bueno ahí está la carita vamos a trabajar así rapidito cada una de ellas el perfil de cliente tiene una sección trabajos del cliente estas son cosas funcionales puede ser una tarea específica ¿verdad? quiere comer puede ser algo social quiere quedar bien quiere un estatus quiere ganar poder porque está en un tema político o toda la parte emocional quiere paz mental ojalá ¿verdad? en estos días podría ser que quiera algo más emocionalmente sentirse satisfecho ayudar a otros ¿ok? esto dependiendo del contexto ¿verdad? no lo podemos dejar por fuera y una vez que tenemos esa lista de trabajos la vamos a priorizar de lo más importante a lo menos importante Priscila ¿qué es lo más importante en esta lista para vos? uy no para mí lo más importante es comer sano porque en función de eso yo sé que me voy a sentir mejor cuando como mal me duele la cabeza ¿ok? entonces esa esa característica que hicimos con el Valle Persona también la vamos a ordenar luego vienen las frustraciones esto es una una oportunidad valiosísima porque si logramos ayudar a las personas con sus frustraciones vamos a ofrecerles un gran servicio un gran producto por ejemplo puede ser una molestia durante o después de un trabajo podrían ser efectos secundarios podríamos tener problemas no deseados hasta algo tan básico como aburrirse entonces Priscila me dice yo quiero comer sano y quiero tener un cuerpo más saludable pero que pereza ir al gimnasio que pereza estar ahí sola que me pongan una banda todo ese rato ahí caminando como sin hacer nada lo vamos a notar ¿qué obstáculos tenés? ay nunca tengo tiempo usted no me lo crea yo me levanto tempranísimo me acuesto tardísimo yo no tengo tiempo para ir al gimnasio ¿por qué no tenés tiempo? ¿será un tema de? ¿o es algo de recursos? ¿qué riesgos tienes? si es que si no voy al gimnasio entonces no importa que bien coma mi cuerpo necesita el ejercicio anotamos todas esas frustraciones y le preguntamos de la más extrema a la más moderada ¿verdad? ¿cuáles son esas molestias que tengo? alegría es la parte más bonita de preguntar por ejemplo si yo te dije y les preguntara ¿qué alegría les da un teléfono? ¿qué teléfono? bueno hace algo esencial por mí ¿verdad? me permite hacer llamadas telefónicas ok esa es una alegría necesaria es lo mínimo ¿no? soluciona mi problema de llamar aunque casi ya nos llamamos por teléfono ahora el teléfono lo menos que hace es para llamar ¿qué alegría sería una alegría esperada? ah cuando salieron las opciones las opciones táctiles en la pantalla y resulta que después nos acostumbramos a esa alegría esperada como lo mínimo ¿no? ¿cuál sería una alegría deseada? nos encantaría tener integración con otros productos pero ¿cuál es una alegría inesperada? como cuando Ratatouille ¿verdad? en la película el crítico le dice al chef sorpréndeme ¿cuál sería una alegría inesperada que ustedes le pueden ofrecer a los usuarios de su aplicación? bueno en algún momento Apple anuncia su Apple Store para que los desarrolladores podamos poner aplicaciones para que otros usen y de un momento a otro nos llenamos de oportunidades de aplicaciones y después pero los otros proveedores empezaron a hacer lo mismo pero fue una alegría inesperada el otro extremo ¿qué es lo que ofrecemos? necesitamos mapear una lista de todo lo que vayamos a ofrecer sea físico intangible obvio va a ser digital podríamos pensar voy a decir algunas cosas locas aquí todo se vale ¿qué pasa si una vez que la persona tiene varios meses con nosotros en la plataforma le mandamos un regalo físico entonces la persona recibe algo más una caja y dentro de esa caja tiene un mensaje positivo lo vas a lograr estamos trabajando juntos somos una comunidad de jóvenes verdurales y un sticker para la compra algo físico que también le voy a ofrecer podría ser y es necesario aquí que vayamos a enlistar cómo vamos a aliviar las frustraciones que nos contaron ahora chicos chicas no es que vamos a sacar aquí la bola de cristal y que vamos a resolver los problemas de todos no 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 yo voy a resolver un problema una frustración de una persona por eso este mapa este canvas lo vamos a ocupar para diferentes vayan personas no son las mismas preocupaciones las que tenía Bob Esposa de las que tiene Arenita entonces se pueden centralizar en un grupo de personas y hacer este canvas específicamente para ellos y por supuesto creadores de alegría cómo voy a hacer la diferencia por qué mi plataforma es diferente de la plataforma que tienen otros equipos por qué mi solución es diferente de la solución que está ofreciendo Priscila que tiene la mía diferente por qué tienen que usar la mía que cumple la mía y si ustedes se fijan este mapa responde como en un espejo los productos y servicios a los trabajos del cliente los aliviadores a las frustraciones los creadores de alegría efectivamente las alegrías se llenan por separado no se sienten a dibujarlo a dibujarlo en una pared ahí en la compu por favor vienen primero el del lado derecho de los clientes y luego el de servicios que vayan a desarrollar si logramos la palabra técnica que se usa es un encaje entre ambas Eureka hemos encontrado una propuesta digna de pasar a un prototipado aquí les voy a dejar algunas palabritas claves al momento de llenarla y de cómo se asocian una a la otra esto es una plantilla pero chicos hay muchas más esto es súper práctica muy puntual difícil de usar aquí les voy a dejar algunos otros ejemplos para que vean esto era simulando unos unos post-it ¿verdad? de alguien que quiere hacer pues si quiere planear una actividad esta otra es de alguien que quiere hacer un un sitio web ¿ok? ¿para quiénes? para viajes viajes cero límites se llamaba este este proyecto y para ir avanzando un poquito más ocho claves esta fue una infografía también muy buena que me parece sana que la tengan ahí o algunos consejos para la propuesta de valor si yo no le puedo explicar a alguien lo que hace mi plataforma lo que hace mi aplicación de forma clara no está bien tengo que tener claridad para explicar y para que entiendan qué es lo que hace mi aplicación a veces queremos y soñamos con ciencia ficción y amamos la ciencia ficción pero en este momento ocupamos algo que sea real que se pueda cumplir enlistar tres beneficios ¿qué beneficios aporta? rápido dígame un elemento que lo diferencie de los demás ¿por qué es la mejor? ¿por qué es única? es que la mía respeta los derechos de autor es que la mía protege la seguridad de los usuarios si quieren investigar un poquito más existe algo que se llama los test que son pruebas para ver cuál está aceptando más un usuario ahí se las dejo por si quieren investigar un poquito más y tiene que ser posible leerla en cinco segundos wow así de rápida tiene que ser aquí hay otros once consejos para diseñarla de forma única tiene algunos repetidos con respecto a la anterior pero pero lo más importante es unir esa necesidad del cliente con mi propuesta y finalmente este es el libro ¿verdad? que se refiere a diseñando la propuesta de valor por si lo quieren buscar y tenerlo en su biblioteca me parece que es una inversión buenísima para el resto de sus días y finalmente no quisiera no quisiera terminar sin decirles que ojalá puedan pensar en algo disruptivo en algo diferente cómo sobrevive el periódico más importante qué cambios hace para mantenerse vigente hace aplicaciones que interactúan con los usuarios genial crea espacios de noticias donde las noticias son diferentes creó procesos de suscripción para que la gente quiera seguir recibiendo el contenido que ellos desarrollan qué pasó con la enciclopedia la que les contaba la enciclopedia británica bueno pues la enciclopedia británica cambió de mercado ahora se dirige a escuelas colegios chicos además tiene mucho material contenido tiene opciones para hacer evaluaciones tipo test como los cuises es un apoyo para la educación hizo un cambio también para adaptarse no el producto lo importante son las personas si logran hacer algo disruptivo disruptivo algo diferente no olviden que requiere tres cosas fácil acceso y fácil de usar tiene que estar soportado en lo digital como lo que ustedes están haciendo tiene que poder ser pagable qué disruptivo hacer un viaje a la luna de ahí sí y quién lo va a poder pagar ¿verdad? bueno y estos son algunos ejemplos de negocios disruptivos en la era digital el que estuvimos conversando un poco ahora de los taxis el servicio hotelero ¿verdad? que también bueno ahora se ha visto en necesidad de reinventarse por la pandemia tal vez ustedes no sepan esta historia pero antes de que existiera Netflix dicen que existían los alquileres de película y uno tenía que trasladarse a un lugar y pedir que le dieran una película y devolverla y si se te pasaba el tiempo te cobraba multa bueno historias de terror Slack se está compitiendo mucho con el correo electrónico y bueno hasta la educación es diferente hoy en día con eso termino y yo creo que tenemos unos unos minutitos para para preguntas hola muchísimas gracias porque realmente bueno de esta forma vamos cerrando toda la idea de cómo ellos van a consolidar y qué herramientas necesitan tener en cuenta para poder formular lo que es la comunidad hemisférica de juventud rurales yo quisiera preguntarle a Manu si hay alguna consulta en el Menti que necesitamos un Menti para ver si hay preguntas o igualmente chicos chicas podríamos aprovechar el el chat que hay en el Zoom para hacerle consultas a la colega Paula en el Menti todavía pero quien quiera la clave es el código es 40 94 978 40 94 978 perfecto si me gustaría mientras van realizando sus consultas acentuar mucho en la idea lo que justamente con esta última imagen que nos compartiste de qué tiene que ser disruptivo porque justo este bueno además de toda la propuesta que van a hacer es uno de los criterios que se ha propuesto entonces cómo pueden crear esta idea de comunidad hemisférica que sea algo distinto que sea disruptivo hemos pasado todo unas especies de herramientas del design thinking identificar primero cuál es el problema que tenemos luego el design thinking luego abordamos también cómo podría ser esta comunidad hemisférica pues sostenible con el tiempo cómo debería de funcionar en términos de gobernanza cómo este podría abarcar a la mayor diversidad ¿verdad? que hemos tenido y el día de hoy por la mañana estuvimos repasando la la como una un caso práctico de los clubes 4H como han hecho para que todos estos elementos que ya conocemos a nivel técnico se logren sostener entonces cómo ellos han formado redes como cuáles han sido los mecanismos los elementos en los cuales trabajan ¿verdad? y ahorita con Paula estaríamos cerrando esta propuesta diciéndonos bueno ustedes antes del producto ¿verdad? tienen que verificar y ponerle caras ¿quiénes van a ser esas personas a las cuales ustedes les va a generar esta idea y esta propuesta ¿verdad? como imaginarse cuáles serían los y las integrantes de esta comunidad hemisférica y entonces ir perfilando para acercar de una forma mayoritariamente posible lo que va a ser la comunidad hemisférica ¿verdad? Manu como estamos con preguntas igual yo no sé Iliana y Manu y Norby y Hugo que también son parte del equipo si gustan decir o complementar lo que yo estoy diciendo Sí es nada por ahora Perfecto ¿y le vos querés complementar con algo? No no por ahora no Muy bien muy bien muchas gracias dice una pregunta por acá Pablo en el chat de Zoom nos dice Juan David en el caso del Canvas ¿puedes darme consejos sobre la parte del brand y cómo la desarrollamos para una comunidad? Sí vamos a ver al final el brand responde igual a un perfil ¿verdad? responde a un perfil de un buyer personal al que le quieres al que te quieres acercar entonces por ejemplo quiero darles un ejemplo sin influir en la innovación que puedan tener ¿verdad? pero cuando encuentras eso que es tan diferente puedes que incluso bueno llegar hasta el eslogan ¿verdad? encuentras eso que te hace tan diferente es lo que es en lo que te vas a apoyar en la marca ¿por qué tu plataforma va a ser diferente de la de otros? que tiene esta que no tiene aquella y cuando encuentras esas palabras claves entonces puedes crear una marca pero no ponemos en el Canvas nada asociado a la marca porque el Canvas es para responder ¿qué estoy atendiendo de un grupo de personas? ¿qué hace mi plataforma diferente? ¿por qué es la mejor? y vas a ver que respondiendo eso vas a poder crear una marca muy puntual en este momento como lo decía Priscila pensamos en las personas después en el producto si arrancamos pensando en el producto es que quiere hacer algo disruptivo estamos empezando al revés no es el fin tener algo disruptivo el fin es responder a una necesidad que tiene alguien y yo quiero hacer algo para ayudarle así nacen las soluciones realmente si pensamos en el de Netflix ay es que qué perezo estar yendo ahí a la esquina me mojo y tenía que volver la película empezaron a resolver los problemas que tenían las personas y después dieron cuenta que habían creado algo disruptivo qué pasó con Uber es que tenían muchos problemas con los taxis y empezaron a resolver los problemas de las personas y crearon algo disruptivo y así con cada uno de los ejemplos entonces no pienses tanto en el producto céntrate en las personas y cómo vas a cumplir eso que ella está pensando cuando encuentres ese ese valor diferenciador vas a tener vas a tener la marca de forma intrínseca Gracias Paula nos dice Laura dice más que una pregunta quisiera agradecerle a Paula por la ponencia fue súper clara y dinámica y se ve que la hizo con mucha pasión muchas gracias Paula equipo EQUACER luego nos vuelve adelante adelante no no con mucho gusto ojalá ojalá podamos compartir verdad esto se trata de la co-creación y el conocimiento que le puedan contar a otros más adelante cuando estamos resolviendo un problema somos centrados en las personas en negocio se dice cliente céntrico pero no no hay una una cosa que no sea el acto de negocio entonces la tecnología no se les olvide es el es el medio verdad para lograr un fin entonces ojalá lo puedan compartir con los demás para hacer un mundo mejor por supuesto Gracias nos dice Juan David ¿tú crees que sea viable solucionar tres problemas o es mejor solo uno? creo que hay una una siguiente un siguiente tema que es el agilismo o el link verdad en los procesos de negocio muchas veces salimos con una solución para un problema y empezamos a sumarle y a sumarle verdad los teléfonos primero daban opción de enviar mensajes y fue diferentísimo luego incorporaron cámara luego verdad entonces se va haciendo acumulativo yo personalmente divido y vencerás verdad los ingenieros estamos para resolver pequeños problemas así funciona incluso las computadoras entonces yo te diría un proyecto a la vez un problema a la vez no pasa nada hago una segunda iteración y le sumo o lo mejoro o lo cambio yo sé que no nos enseñan a equivocarnos pero lo mejor que nos puede ocurrir es si me voy a equivocar equivocarme rápido y cambiar y mejorar y meter el segundo problema entonces les recomiendo leer un poquito sobre agilismo se llama así hay varios libros sobre el link que creo que después si no les puedo compartir algunos que tengo para la plataforma y metodologías de desarrollo pues lo que estamos ahorita es un marco de trabajo que se llama Scrum dice te responde vale muchísimas gracias aquí sí quisiera complementar que recordemos que si bien hemos visto a lo largo de todo el proceso diversas problemáticas que atañen a la juventud rural es importante centrarse que ahora generamos una propuesta de comunidad hemisférica ¿verdad? que logre articular todas estas necesidades entonces ¿para qué? para potenciar el desarrollo y capacidades de las personas que integrarían esta comunidad y esta forma que se generen propuestas y soluciones mediante el trabajo conjunto entonces también quisiera recordar ese elemento ¿verdad? principalmente por el comentario que nos consulta Juan Manu ¿algo más por Menti? ¿sí? nada nada ok perfecto entonces yo creo que se utilizó más si no ya no veo más consultas en el chat Paula entonces primero que nada quisiéramos agradecerte como lo dije en un principio por tu sacrificio de acompañarnos el día de hoy un viernes por la tarde además como te estamos viendo ¿verdad? un poco complicadita con el tema de la salud deberías estar descansando pero tu compromiso tu responsabilidad te hizo voy a estar acá con nosotros y nosotras entonces muchas gracias por eso y sobre todo gracias por compartir todas estas ideas que sin lugar a duda cerramos con broche de oro para que los y las muchachas este fin de semana se entretengan bastante en generar una propuesta bastante sólida innovadora disruptiva ¿verdad? y que podamos conformar esta comunidad de juventudes rurales como comunidad hemisférica entonces gracias a todos y todas y retenerte el agradecimiento y cualquier cosa muchachos muchachas nos vemos el día de hoy a las 4 de la tarde y el ayer nos solicitaron que si el lunes les podemos atender nuevamente a las 4 de la tarde a través de Discord no hay problema nosotros el equipo de mentores estaríamos con ustedes apoyándoles si tuvieron alguna duda final y recuerden que el producto se entrega antes de el lunes de esta semana el lunes 28 a la medianoche hora Costa Rica entonces muchos éxitos y suerte a todos y todas buenas tardes y nos vemos hasta pronto la medianoche la medianoche Gracias.